Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma De soledad, no quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos a llevar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias quizá Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y huelo en tu piel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El socio cuarto de un hotel Yo espero a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma De soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Hoy cuantos pasos a llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida Y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias Pizar Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y huelo en tu piel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Que te quedas de trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando estés sola Podré llorar Me preguntarás Si puede aún más bajo caer El hombre que yo tanto amé perder Maricer No 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 productivity No 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 Gracias.